santitos santitos ayer pues tratando de mejorar pues tratando de ver esa vida de ese santo maravilloso yo de san agustín pidiéndole que me ayude y que ayude a mis nietos así a santa mónica que me dé esa perseverancia conversamos ayer con ella bueno hoy día hoy día es el día de nuestros difuntos ya por lo general como feriados se toma el día de nieve estamos juntos pero nuestros difuntos son santos que ya están con el señor esperemos no es cierto y que necesitan nuestras oraciones nuestras oraciones para que se acerquen cada vez más al señor porque están en el purgatorio están en ese estado con esa esperanza de que van a llegar un día y están ahí caminando purificándose no es cierto en fe y por eso es importante ir y orar por ellos ya pero también yo siempre hermanito quisiera compartir con ustedes muy cortito el que nos vamos los cementerios se llenan lo cierto las iglesias son listas largas largas de misas y oraciones por ellos muy bien pero hermanos queridos cuando ellos vivían en vida tú y yo le dimos a esas personas que vamos a ver que recordamos en vida le dimos el amor la atención les pedimos perdón cuando los ofendimos o los cometían un error entonces eso hermanito que este día nos sirva para recordar a las personas que ya no tenemos a nuestro lado pero también pensemos esas personas que están a nuestro lado esas personas que queremos no podemos ir nosotros antes el señor no puede venir a buscar a nosotros antes que a ellos o a lo hacer vamos a llorar lo después vamos a llenar la tumba de flores es muy linda esa oración en vida hermano en vida si quieres decirme te quiero en vida no frente al trago no en la tumba si quieres traerme flores trámelos ahora si quieres hacer un obsequio quieres hacer una atención ahora en vida que lo puedo disfrutar si quieres venir a verme ahora que te puedo gozar entonces hermano reflexión reflexión hoy y veamos qué nos dice nuestro querido santiago que estamos ya vamos siguiendo con esto de las respuestas en las tribulaciones las pruebas que vamos haciendo que nos va diciendo hoy día que el espíritu santo nos vaya guiando iluminando y en santiago 1 22 nos dice pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla engañándose a ustedes mismos palabra de dios palabra de amor de consuelo nos viene hoy nos viene hoy pongamos en práctica la palabra no sólo oírla no nos engañemos y ponerla en práctica llevarle hoy a una persona el amor hoy llamarlo hoy hacerle una atención hoy ir a servirle hoy hoy hermano esa es la práctica que hoy día un señor nos pone y viene a dos redondito con hoy día el día los difuntos ya que vayamos y que lo que no hicimos a lo mejor que estamos arrepentidos que lo hicimos con la persona que ya se fue bueno no hagan lo mismo ni yo haga lo mismo con el que quiera así que pidamos al señor el día en oración todas nuestras personas que no están aquí para que el señor nos acoja cada día más cerca pero también un propósito señor ayúdame a entregar amor hoy en vida hoy señor ayúdame a entregar tu amor y